¿Cree? ¡Cree! Mijo, mijo, ¿cómo se llama? Donato Ramírez Cuando oramos por usted ¿Usted sintió sanidad en sus oídos? ¿Sintió sanidad? Sí Sí, 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 sí Se está escuchando, gracias Mijo, ¿usted nota la diferencia hoy? ¿Escucha más? ¿Escuchas bien? Sí, sí, sí Parece que me salió algo O Paco ha salido, sí ¿No? ¿Se le salió algo? Sí, sí, sí Sí, salió algo, gracias Vamos, un abrazo Vamos, un abrazo Amén